Mi nombre es Roger Aramayo, Ramiro Castelo, le vamos a hacer la presentación de lo que es la implementación del circuito de transmisor de radiofrecuencia. En este paso vamos a realizar el corte respectivo de la placa, una vez teniendo ya las dimensiones marcadas en la placa, ¿no es cierto? Bien, una vez hemos completado lo que es el corte de la placa, vamos a proceder a la limpieza respectiva para quitar las impurezas que tiene la placa, miren, utilizamos un bombil. La placa está lista para que podamos dibujar el circuito y posteriormente queparla. Bueno, una vez que tenemos lista la placa, vamos a pasar a dibujar el diseño del circuito. Gracias. 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 Bien, una vez tenemos terminado lo que es la pista del circuito que hemos diseñado, vamos a proceder a lo que es el quemado de la placa en el ácido férrico. Acá hemos preparado lo que es ya el ácido férrico y vamos a introducir por el lapso de unos 5 minutos. Ahora que pasaron los 5 minutos, tenemos una placa ya lista para ser enjuagada y posteriormente una vez que tenemos ya la placa lista, con la limpieza correspondiente, vamos a proceder a realizar las perforaciones en la placa impresa. Bien, una vez ya tenemos lista la placa con el diseño del circuito, vamos a proceder a lo que es la colocación de los componentes y posteriormente soldados de los mismos. Gracias. Y también ¡hasta la placa abriola. L Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video